El género western nace en Estados Unidos a principios del siglo XX, de la mano de Edwin S. Porter. Desde su nacimiento en 1903, con Asalto y Robo de un Tren, las películas del oeste vivieron un auge y una posterior caída en el olvido. La figura más destacable de este tipo de cine fue el director John Ford. Ford se despidió del western con El Gran Combate, también conocida como El Ocaso de los Cheyennes, en 1964. La película cuenta la historia del éxodo de la tribu de los Cheyennes. Los convencionalismos de este género solían mostrar a los indios como salvajes, el enemigo lógico de los vaqueros y héroes encarnados por los John Waynes, Gary Coopers o incluso Elvis Presleys. El Gran Combate, sin embargo, subvierte esta dinámica centrando la historia en los indios. Esta vuelta de tuerca es fruto de una necesidad dentro del género. En los 60 el western ya había pasado de moda y los directores como Ford buscaban renovar el género. Lo que dio como resultado el western crepuscular, una mirada romántica a una época condenada a desaparecer. En Europa surgió otra corriente que reavivaría al oeste americano, el spaghetti western. Llamado así de forma despectiva por la crítica, el western europeo recogía las capas más superficiales del western clásico. Las historias moralizadoras de buenos contra malos se convirtieron en historias de malos contra menos malos, en las que prima la violencia como espectáculo. El máximo exponente de este subgénero fue Sergio Leone, que tras haber dirigido un peplum titulado El Coloso de Rodas, se coronó como el director más influyente del spaghetti western al iniciarse con la trilogía del dólar. Posterior a dicha trilogía, el italiano dirige hasta que llegó su hora. El spaghetti western nace en la corriente de las coproducciones europeas, una época en la que países europeos contrataban actores internacionales, para así dar más popularidad a sus películas. Ejemplo de ello puede ser Bar Lancaster en El gato pardo. Puedes descubrir estas películas en plataformas como Flixolet o Filming. Si no están disponibles en tu país, no te preocupes, puedes acceder utilizando una VPN. Y la mejor, como ya deberíais saber, es NordVPN. NordVPN es una aplicación que encripta la IP de tu ordenador, haciéndola pasar por la de cualquier otro país de la Tierra. Gracias a esto, cada vez que entres a Netflix, Prime Video, HBO o la que sea, podrás ver el catálogo del país que elijas. Es decir, tendrás acceso a infinidad de contenido adicional, además de por el que ya estás pagando. Y lo podrás reproducir sin problemas, ya que, a diferencia de otras VPNs, con NordVPN dispones de más servidores para tener una conexión más rápida. No guarda registros y mantiene tus datos seguros. También la puedes utilizar de forma habitual para proteger tu IP real, para evitar así que las empresas como Google o Facebook utilicen y vendan tu información como les venga en gana. Con NordVPN serás invisible a los ojos de cualquier agencia de información. La puedes utilizar en hasta 6 dispositivos distintos para que no se filtre nada. Además, si te registras utilizando el código Mireda o desde el link que encontrarás en la descripción, conseguirás un descuento del 73% y 4 meses adicionales al contratar el plan de 2 años. Y si después de probarla no quedas satisfecho, dispones de 30 días para cancelar tu suscripción y recuperar tu dinero íntegro. Aprovecha todas estas ventajas yendo al link de la descripción o utilizando el código Mireda. Disfruta del contenido de las plataformas en otros países y di adiós a ser espiado por cualquiera. Tras la trilogía del dólar, Leone captó la atención de los estudios Paramount, que accedieron a producirle la obra con la que llevaba años soñando, Érase una vez en América. La condición que le pusieron es que antes debía rodar otro western, queriendo a la productora aprovechar el talento del director para rodar películas solventes con un presupuesto muy ajustado. Cabe recordar que el Spaghetti Western eran coproducciones entre varios países con actores poco solicitados. Esto sumado al hecho de que los rodajes eran del tipo Torre de Babel, en el que cada actor habla su idioma y luego es doblado, explica el bajo coste de estas producciones. Pero para hasta que llegó su hora, Paramount le ofreció al cineasta un presupuesto de 5 millones de dólares y a la estrella que había sido habitual en el cine de John Ford, Henry Fonda. Leone lo tuvo claro desde el principio, Fonda debía ser el villano. En la escena en la que es presentado al espectador, está de espaldas mientras la música se encuentra en su momento más álgido. La cámara gira sobre él revelando su rostro tras realizar una matanza, indicando que sus intenciones no son buenas. Después de un primer plano de su cara, el personaje asesina sangre fría a un niño. Ver al atractivo actor de ojos azules interpretando al malo de la película suponía sacudir cualquier concepción que el público pudiera tener del western. La historia estaba confeccionada por Bernardo Bertolucci, Darío Argento y el propio Leone. Una historia sobre un enigmático pistolero sin nombre interpretado por Charles Bronson, que recoge el testigo de Clint Eastwood, que no pudo interpretar al personaje por cuestiones de agenda. Al reparto se suman Claudia Cardinale como Jill, una ex-prostituta recién enviudada que ha heredado unas tierras por las que pasará el ferrocarril. Jason Roberts como Cheyenne, un preso fugado acusado de matar a la familia de Jill. Y Peter Fonda como Frank, el verdadero responsable, que trabaja para un magnate que quiere hacerse con el control del ferrocarril. La motivación del protagonista, apodada Armónica, para perseguir a Frank no es clara hasta el final, por lo que la historia de venganza queda relegada a un segundo plano. Mientras Jill intenta cambiar de vida y buscar un futuro mejor, Armónica, Cheyenne y Frank son reductos de otra época, que no encajan en el progreso, personificado por el ferrocarril. Igual que los indios Cheyenne no encajaban en los ya cimentados Estados Unidos de América. La presentación de Cheyenne nos explica bien esta condición de forajido de otro tiempo. Jill está charlando con un camarero en una taberna. Entonces se escucha jaleo fuera, sonidos de caballos relinchando, y todos los clientes prestan atención a la puerta, preguntándose qué estará pasando. Entonces se escucha un disparo, y todos los personajes se ponen alerta. Lo que entre por la puerta debe ser una amenaza inminente. Los disparos se suceden dejando a todos perplejos. Cheyenne entra por la puerta en un plano general de la misma. Vemos su silueta a través del marco, y luego un plano medio del personaje de espaldas. Así Leone mantiene el suspenso. Incluso mientras se gira, su cara sigue en sombra, mientras el cuadro pasa a ser un primerísimo primer plano. Los siguientes planos son las reacciones de los parroquianos, mientras suena el leitmotiv del personaje. La cámara lo sigue, acercándose a la barra, donde pide un trago. El camarero le ofrece una botella, Cheyenne la descorcha, y se la lleva a la boca revelando unas esposas. La cámara hace zoom para enfatizar esto, presentando a un fugitivo de una forma sublime. Entonces empieza a sonar el tema del protagonista, algo en lo que Cheyenne repara, haciéndonos ver que la música es diegética. Ennio Morricone compuso la banda sonora antes de que la película fuera rodada, por lo que Sergio Leone aprovechaba para reproducirla en el rodaje. Es decir, los actores estaban escuchando en todo momento la misma música que oímos en el montaje final, lo que hace que sus expresiones coincidan a la perfección con el sentimiento de la melodía en un ejercicio totalmente manierista. El tren, el símbolo del progreso, llega a un apeadero. De él baja Jill. Está sola, pues nadie ha ido a recogerla. La cámara la sigue, hasta que se mete en la estación, y haciendo un travelling sobre el edificio, descubre la ciudad de Sweetwater. El leitmotiv que Ennio Morricone compone para el personaje es esperanzador y romántico, como el futuro que ella espera. La ciudad es vibrante y repleta de vida. Pero es falsa. Son los decorados del desierto de Tabernas, en Almería, algo habitual en el género del espagueti. Acto seguido, Jill viaja hasta su nuevo hogar. El paisaje ahora es el mismo que utilizaba John Ford en sus películas, el desierto de Monument Valley. Una depresión sobre la que se han formado mesas. El auténtico oeste americano. Que Jill sea presentada junto al ferrocarril, para luego pasar por el oeste del cine de Ford, no es baladí. Sergio Leone está homenajeando un género en el que cree que ya lo había dado todo. Hasta que llegó su hora, convierte el espagueti western en western crepuscular. La película está rodada en un aspecto ratio de 2.35, una vista superpanorámica grabada con lentes de gran angular para lograr planos contemplativos y magnificar los paisajes. Leone está escribiendo una carta de amor al género, a la vez que una despedida con la película que daría inicio a una nueva trilogía de secuelas espirituales que cerraría con Agáchate maldito y su ansiada érase una vez en América. Conceptualizando así la palabra oeste en un testimonio audiovisual. Jill representa el futuro, el progreso que los renegados tratarían de impedir. Sin embargo, Armónica y Cheyenne le ayudan en su propósito de construir un pueblo en sus tierras, empezando por la edificación de una estación. Esto es porque los personajes se sacrifican en pos del bien común y también motivados por su venganza. Venganza que Armónica puede ejecutar en el duelo final. Es habitual que en los duelos el tiempo se dilate en el montaje para construir una tensión que culmine en el fugaz tiroteo. La forma a la que recurre Leone en el clímax de hasta que llegó su hora es dilatar este momento de tensión a través de flashbacks en los que se muestra que Frank fue quien mató a su hermano. En la escena inicial de la película se construye la tensión de otra manera. Todo el sonido es diegético. Los planos de tres pistoleros esperando en la estación son alargados para mantener al espectador en vilo. Armónica aparece al otro lado del tren. No hace contacto con él, pues es un forajido que huye del progreso. Y de golpe la tensión culmina en un tiroteo. Así son los primeros 15 minutos de la película en los que el director se permite incluso incluir algún recurso cómico para aliviar la rigidez del momento. La dirección y el montaje de esta escena son tan acertados que Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad, se la hacía ver a los directores de la serie para que comprendieran la importancia del entorno. De nuevo con el uso de lentes de gran angular, la construcción de la atmósfera y de la tensión, así como de los momentos más ligeros para aliviar dicha tensión. La influencia de León en el cine posterior a él es notable en directores como Quentin Tarantino, en Kill Bill o Django. Hasta que llegó su hora sentó las bases para el nuevo western crepuscular, cuya batuta pasaría a manos de Sam Pekinpah con Grupo Salvaje o Clint Eastwood con Sin Perdón. Un legado del que se evidencia hasta que llegó su hora, que es un homenaje al western tratado como una fábula. Una fábula que captura la evolución de un género cinematográfico, inmortalizando de forma romántica un periodo temporal. Una fábula que sucedió en el oeste.